Déjalo, ayer no me está, pero yo no Más de mil razones, a para seguir igual Cuando tus músculos, ojalá se fueran ya No hablan de la voz, eres un ruido interior Llamo a que te oyeran, que es que no No hay más que hablar a Dios Tú también querés venir al sal de este lugar Perdóname, si de tanto te podría escuchar Mi vida, mi aventura, y todo quiero allí Tengo miedo de seguir, de ya que es para que ahí Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir Has venido a distraerme No me quieras confundir O tal vez seas alguien Que es muy parecido a mí Que en su interior Sabe que no es de aquí Cada día es magnífico Según crece mi poder Algo al fin Que es muy parecido a mí Que es muy parecido a mí Que es muy parecido a mí No me llaman a mí No me llaman a mí De laocused chilena ¡Ahhh! 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 ¿A dónde vas? No me dejes atrás Todo te sigo en ti, mucho más allá